Dime qué quieres tú Si ya no aguanto ni un día sin verte amor Sin pensarte cuando veo caer el sol Dime qué quieres tú Dime cómo lo harás Yo he preparado mis ganas para entregar Si algún día nos faltan haremos más Dime cómo lo harás En un ratito te digo La cosa que deseo contigo Por si me olvidaras He planeado un asalto a tu ventana He reservado tu última mirada Por si te olvidaras de mí Por si me olvidaras Te iré enganchando para que te faltara He dejado mi boca bien grabada Por si te olvidaras de mí Te seguiría amando Te seguiría amando Dime qué pasará Cuando te coma y no pueda soltarte más Cuando la ropa en el suelo sea lo normal Dime qué pasará Dime qué pasará Cuando caiga adentro En lo más profundo Y no tengas recursos para azartarle Solo quiera quedarme contigo Cuando caiga adentro En un ratito te digo La cosa que deseo contigo Por si me olvidaras Por si me olvidaras He planeado un asalto a tu ventana He reservado tu última mirada Por si te olvidaras de mí Por si me olvidaras Te iré enganchando para que te faltara He dejado mi boca bien grabada Por si te olvidaras Por si te olvidaras de mí Te seguiría amando Te seguiría amando Dime qué quieres tú Si ya no aguanto ni un día sin verte amor Sin pensarte cuando veo caer el sol Dime qué quieres tú Dime qué quieres tú Dime qué quieres tú ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!